Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y... Bienvenido a la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Abra su Biblia, Evangelio según Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Invitamos a todos los hermanos pastores a un pasar a las primeras filas de sillas acá. Y los hermanos varones están a este lado y aquí a este lado todos los mujeres ahí. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? La palabra la vamos a leer para la gloria de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De la manera que usted se sienta mejor ahí, vamos a elevar una oración de apertura poniendo este culto desde ya en las manos de Dios. Si usted tiene la posibilidad de arrodillarse, hágalo. Si usted no puede, no lo haga, pero ore. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Dios mío, esta maravillosa tarde. Que ya estamos, Dios mío, amado, dando inicio a esa bendición tan grande. De poder alabar tu nombre. De poder glorificarte. De poder exaltarte. De poder, Dios mío, decir que tú vives por los siglos de los siglos. En tu nombre glorioso. Nos depositamos en tus manos. Este culto está en tus manos. Será, Señor amado, esa bendición que tú derrames ahora. Sobre tu pueblo reunido. Sobre ese pueblo que se ha reunido en tu nombre. Para glorificarte. Para exaltarte. Para elevar glorias y alabanzas. Desatamos, Señor amado. Todas esas ataduras en el nombre de Jesús. Como tu palabra dice. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Señor amado, atamos y reprendemos todo espíritu mentiroso. Todo espíritu de adivinación. Todo espíritu de agorero, de brujería. En el nombre de Jesús. Lo atamos y lo reprendemos. Creemos en tu palabra. Y que tu espíritu santo nos asistirá. Y que darás la fuerza y la voluntad de alabar tu nombre. Porque a eso hemos venido. Bendice a cada siervo pastor. A cada representante. Que esta tarde, Dios mío. Nos hemos dado cita a este lugar. Para poder exaltarte. Por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar a alabar el nombre del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más. Que precioso se ve el pueblo del Señor. El que el Señor ha reunido en esta hermosa tarde. En este lugar. Venimos con el único propósito de alabar y bendecir. A ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Si hay amigos, bienvenidos también a este lugar. Quiero que todos juntos cantemos al Señor. Unas alabanzas muy conocidas. Para que todos le demos la honra y la gloria al Señor. La primera alabanza lleva como tema. Vendrá. ¿Usted le está esperando? Gloria al Señor. Vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Jtó. Karol. Juntando. Jansen. Asúdice. Su palabra. Y yo confío en él. Vendrá. Su pueblo le está esperando. ¡Gracias! 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 Él volverá Él volverá Gloria al Señor Que Dios bendiga A todos los pastores Que en esta tarde nos honran Con su presencia en este lugar La siguiente alabanza Se encuentra en el libro De San Juan En el capítulo 5 En adelante ahí está esta hermosa historia del paralítico de Betesda gloria al Señor si usted se la sabe canté a aquellas aguas y el primero que vagaba recibía la salud hacía trinta y ocho largos años en aquel lugar llevaba pero nunca hice amor contaba a un hombre de su desdicha nuestro sabía que hablaba con Jesús hijo de Dios era Jesús el hombre con quien hablaba era Jesús y al estangue llegó era Jesús a quien necesitaba a Jesús de Dios y el eterno sanó el hombre que seguía todo el lecho y andando por el pueblo y pagando gloria a Dios el pueblo como ya lo conocía maravilla a voz decía un milagro les sanó era Jesús el hombre con quien hablaba era Jesús que al estangue llegó que al estangue era Jesús a quien necesitaba a Jesús llegó y el enfermo sanó y el hombre los religiosos como el día de reposo tu lecho puedes cargar y el hombre sin temor le respondía el que me salió me dijo quien lo podía llevar era Jesús el hombre con quien hablaba era Jesús el calestrán que llegó era Jesús a quien necesitaba Jesús quedó y el enfermo sanó era Jesús el hombre con quien hablaba era Jesús el calestrán que llegó era Jesús a quien necesitaba Jesús quedó y el enfermo sanó Jesús quedó y el enfermo sanó gloria al Señor ese mismo Jesús está aquí con nosotros en esta tarde la siguiente alabanza lleva como tema el rato gloria al Señor muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció era un pueblo muy humilde y que aquí muchos sufrieron ese pueblo era el pueblo de Dios ¿dónde está este pueblo juicioso? ¿dónde está lleno se ve a nadie ya? ¿alguien con vos te lamento les diga en este momento a que el pueblo ya se puede con el Señor? ¿dónde está el pastor de la iglesia? ¿y los sombreros de aquí dónde están? los mensajes que anunciaban y la gente no escuchaba ellos también ya se fueron con el Señor ¿dónde está este pueblo juicioso? ¿dónde está que no se ve a nadie ya? ¿alguien con vos te lamento les diga en este momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? ¿dónde está el pastor de la iglesia? ¿y los sombreros de aquí dónde están? los mensajes ya anunciaban y la gente no escuchaban ellos también ya se fueron con el Señor ¿dónde está este pueblo juicioso? ¿dónde está que no se ve a nadie ya? ¿dónde está con vos de lamento les diga en este momento a que el pueblo ya se fue con el Señor después de este gran acontecimiento? ¿dónde está que no se vea a nadie ya? ¿dónde está alguien con vos de lamento le diga en este momento a que el pueblo ya se fue con el Señor? a que el pueblo ya se fue con el Señor gloria a Dios que Dios le bendiga no sé de qué pueblo juicioso están hablando porque aquí no se oye nada ¿verdad? ¿este pueblo juicioso o hay otro pueblo? ¿se oye algún aleluya aquí? ¿algún gloria a Dios? porque de eso se trata la huya de los cristianos gloria a Dios un amén un aleluya ¿cuánto dice gloria a Dios? a su nombre ¿cuántos tienen un fuerte aplauso al Cristo de la gloria? que bueno yo bendiga a los hermanos locales por esa administración de alabanza le llamamos siempre las congregacionales aunque todas deben de ser congregacionales yo pienso que lo que cantamos debe ser sabido por toda la iglesia para que todos cantemos y no todos estamos solo con la boca abierta viendo que cantan ¿no? alabanzas conocidas alabia a Dios y pueda así que bueno hermanos que tenemos con nosotros a los hermanos del dúo triunfadores con Cristo ¿verdad? unos cipotes que andan conmigo y por todo cerro de Honduras aquí en El Salvador por todos lados ahora los tenemos acá con nosotros para ministrar alabanza así que seguimos adorando al Señor seguimos cantando hermanos esta tarde que Dios les bendiga esta tarde hermano ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos dicen una vez más gloria a Dios? aleluya que privilegio estar acá en este lugar para cantarle al Señor y lo queremos hacer siempre con gozo con libertad porque Él nos ha creado para adoración suya ven que os pueda bendecir a los amigos esta tarde si hay amigos que Dios los bendiga ¿cuánto le dan la bienvenida a los amigos hermanos? gloria a Dios desde el fondo de mi corazón te canto y mi alma te engrandece mi Señor y mi espíritu se goza adorándote exaltando tu nombre dándole honor a tu nombre dándole honor a tu nombre soberano soberano Dios de amor y a pesar de que mis ojos yo deberé tu presencia yo la siento aquí en mi ser y el espíritu divino de poder me da plena certidumbre de tu amor y a pesar aleluya tu presencia yo la siento aquí en mi ser y el espíritu divino de poder me da plena certidumbre de tu amor desde el fondo de mi corazón te canto y mi alma te engrandece mi Señor y mi espíritu y mi espíritu se goza adorándote exaltando tu grandeza dándole honor a tu nombre soberano Dios y amor ahora vamos cántalo con todo tu corazón y a pesar de que mis ojos cántalo hermano tu presencia yo la siento aquí en mi ser y el espíritu divino de poder me da plena certidumbre de tu amor y a pesar de que aquí está su presencia su presencia yo la siento aquí en mi ser y el espíritu divino de poder me da plena certidumbre de tu amor sí señor aquí está tu presencia oh Dios podemos sentir la gloria de Dios hermano aleluya y para eso son estas actividades para darle avivamiento a nuestra vida espiritual y para predicar ese mensaje de salvación al que lo necesita aleluya aleluya y en mi iglesia y a su nombre jesucristo por su iglesia viene ya viene ya viene ya y su pueblo revivido listo está listo está listo está tú no debes de quedarte ahora puedes prepararte y con Cristo por los siglos vivirá que la dicha en su palabra que en su corazón le abra en la casa de mi Padre morará Cristo dice tus pecados quitaré ven a mí ven a mí reconoce que en mi vida ni por ti ni por ti ni por ti tú serás perdonada si a los restos se empiezan y a los cruzados a la fuente de Armesí verás tu alma en blanquecida y el herido de la vida por la eternidad tendrás tu nombre ahí aleluya 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 alabado sea el Señor gloria a Dios seguimos adorando a Dios esta palabra aleluya 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 Pagaba yo por el mundo, en una noche sin luz Sabía el nombre de Cristo, más no que le era la luz Sabía bien que su muerte, había sido en la cruz Pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto No me lo había dicho aún Tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevo Y a cultivarlos me mando Oh, de mi trigales mi señor, y a bellos campos me llevo Y a cultivarlos me mando Y me llamó mi Jesús En dulce tono de voz Me dijo yo soy la luz Camina del cielo en por Pues en la cruz yo pagué La deuda del pecador Y al mirado comprendí Y al mirado comprendí La grandeza de su amor Oh, de mi trigales mi señor, y a bellos campos me llevo Y a cultivarlos me llevo Y a cultivarlos me mando Oh, de mi trigales mi señor, y a bellos campos me llevo Y a cultivarlos me mando Oh, de mi trigales mi señor, y a cultivarlos me llevo Dios los bendiga Que bueno, verdad Que se ha hecho un esfuerzo Para estar en este lugar No nos distraigamos hermanos Démosle la gloria al señor ¿Ven? Gloria a Jesús Cantemos al señor Porque a él es que le estamos dando gloria y honra Que va a saludar mi hermano Eliezi esta tarde Dios les bendiga Dios les bendiga a todos hermanos Amén Damos gracias al señor Que nos da la oportunidad De poder estar en este lugar Justamente con todos ustedes Para alabar y glorificar el nombre De nuestro señor Jesucristo Dios puede bendecir a todos los hermanos Que están presentes en este lugar A todos los pastores A los amigos Que el señor los pueda bendecir En gran manera Vamos a seguir cantando El siguiente canto Que se titula Por ti se entregó Gloria a Dios Y eso Ese mensaje Queremos darle a los amigos A donde quiera que esté llegando Este sonido Queremos decirle Que Cristo le ama Y que hay un lugar Para ellos también ¿Verdad? Amén Hay espacio Hay espacio Para que se puedan acercar Los amigos a este lugar Este canto Es del dúo triunfadores Con Cristo Y queremos compartirlo Con ustedes Yo sé que ya lo han escuchado Está basado en Isaías 53 5 Mas el herido Fue molido Por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por esa llaga Nosotros hemos sido sanados Amén ¿Cuántos han sido sanados hermanos? Gloria a Dios Él nos ha dado salvación Y también nos ha sanado físicamente Ha ではない No, 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 no No puedes decir que Él no te ama Si él por ti se entregó, a morir en la cruz, fue por amor a ti Mas el herido fue, molido por nuestros pecados Como cordero se entregó, a morir en la cruz Fue por amor a ti Ven, aceptarlo, trae buenas nuevas a tu vida En el tú serás feliz, en el tendrás la paz Que tu alma necesita Mas el herido fue, molido por nuestros pecados Como cordero se entregó, a morir en la cruz Mas el herido fue, molido por nuestros pecados Como cordero se entregó, a morir en la cruz Fue por amor a ti Mas el herido fue, molido por nuestros pecados Como cordero se entregó, a morir en la cruz Fue por amor a ti Gracias Jesús Por amor se entregó el salvador ¿Cuántos creen eso hermano? Él nos ha amado con amor eterno, dice su palabra Póngase de pie y entonamos este canto con todo el corazón Póngase de pie y entonamos este canto con todo el corazón Póngase de pie y entonamos este canto con todo el corazón Por amor se entregó el salvador Por amor al calvario llegó Ese amor con el salvador Ese amor con que Cristo me amó Yo no puedo cambiar Ese amor Ese amor Sí señor Yo no puedo cambiar Yo no puedo cambiar Ese amor Traspasado Su cuerpo Solgó Duros clavos De inclemencia Y dolor Roca santa En su rostro Bañó Por que va En esa bella Anunció Gracias Jesús Roca santa En su rostro Bañó Por llevarme Por llevarme A esa bella Anunció Me preguntó ¿Quién fue el que pecó? Si fue Cristo O si fuimos Tú y yo Pecador Pecador Conversemos Los dos Que por todos Mi Cristo Murió Pecador Conversemos Los dos Pecador 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 Que nos da de cantarle Al Señor Somos el dúo triunfadores Con Cristo Yo creo que la iglesia También es triunfadora Con Cristo Porque con él Somos más que vencedores Dios les bendiga a todos Sigámonos gozando Esta tarde Aleluya 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 Por amor Alor Se entregó el Salvador sabe que somos nosotros el resultado de ese amor el fruto de una gran misericordia por lo que deberíamos de vivir agradecidos siempre dispuestos a exaltar a Dios en todo tiempo no perezoso fervientes en el espíritu sirviendo al Señor ha llegado el momento de darle la bienvenida a cada hermano pastor representante de las iglesias que están con nosotros le dije a los hermanos servidores vamos a apartar dos filas de sillas de este bloque de acá para los pastores y si acaso ponemos van a ser unas dos más allá le dije yo porque por ahí unos 20, 22 van a ver y tenemos 22 alabia a Dios y pues ¿cuántos alaban al Señor? porque todavía hay un remanente de Dios oriente está bendecido créame lo que oriente está bendecido ya para todos lados del país donde se vaya a reunir iglesias que amen a Dios, amen su palabra son pocas son pocas llévenle baile que están todos quiero dar la bienvenida a nuestro hermano evangelista Luis Acuña desde Dallas, Texas es un argentino de hueso colorado pero radicado en Estados Unidos si es que de allá viene el pibe gloria a Dios tenemos también el pastor Evanán Mendoza Dios te bendiga Evanán él es el que está sintiéndonos con el con el sonido Dios le bendiga grande y poderosamente pues con Evanán estamos en familia soy el esposo de una prima hermana de él si es que lo conocemos no le digo es de pequeñito porque Evanán creo que nunca fue pequeño pero tenemos acá la iglesia bueno vamos a hacer algo con los hermanos pastores quiero que salgan de ahí y se pongan aquí rápido y aquí mejor va levantando la mano el que voy mencionando, ¿sabe por qué? voy mencionando uno pasando para acá nos tarda más gloria a Dios y aquí ustedes van a ver a cada siervo pastor bendito sea el Señor ¿verdad? y así le conoce cada ministro del evangelio y el hermano pues Luis Acuña quería aprovechar también llevarse una foto recuerda de todos estos siervos alabado sea Dios alabado sea Dios ¿cuánto se goza? tenemos la iglesia cristiana Filadelfia de Ciudad Barrios está representando a nuestro hermano Antonio Cabrera que le bendiga que le bendiga alabado sea Dios el bien en representación del hermano Jaime Contreras una iglesia que está trabajando bastante de la mano con nosotros desde Ciudad Barrios gloria a Dios iglesia misión cristiana príncipe de paz desde la ciudad de Chapeltic que nuestro hermano Samuel Sorto iglesia de Dios vida nueva en Cristo desde las chachas representante hermano Julio Cruz iglesia de Testa de Inerfri en la cañada su pastor hermano Edwin Rubio iglesia monte Hermón de Inerfri en las maderas su pastor hermano Giovanni Rivera presidente del distrito uno a la vez iglesia misión cristiana atalayas de los últimos tiempos colonia Argentina la unión pastor Oscar René Marquina iglesia estanca el siloé de Inerfri en piedra blanca pastor David Roldán iglesia asambleas de Dios de colonia Galilea su representante hermano Danilo Amaya iglesia evangélica luz resplandeciente en lugar el farito con chagua nuestro hermano pastor Elía González iglesia de Cristo misionera colonia Santa María en la unión pastor Francisco Banega iglesia la hermosa de Inerfri barrio San Antonio la unión pastor Carlos Salmerón iglesia roca y conmovible de Inerfri colonia Belén la unión Carlos Marquina iglesia nuevo milagro de Dios colonia La Violeta San Miguel pastor Carlos Iraeta iglesia aguas en el desierto colonia San Francisco El Pilón pastor Daniel Marquina iglesia apóstoles y profetas camino de santidad del Carmen pastor Oscar Avaya iglesia central de Inerfri cantón Salalagua pastor Rolando Pineda iglesia nueva Jerusalén cantón El Gavilán pastor representante Oscar Armando Molina iglesia roca de salvación Alto El Roble y su pastor Jaime Reyes iglesia profética restauración y vida de Santa Rosa y creo que es colonia Santa Rosa hermano José Ricardo Herrera de la unión iglesia apóstoles y profetas senda de paz de Siramita pastor Luis Bonilla iglesia Montesión de San Antonio Silva hermano pastor Casimiro Galvez apóstoles y profetas Efesios iglesia de restauración iglesia de restauración en Cantón Olomega pastor Vladimir Nolasco quisiera saber si hay algún hermano de los que están en la fila que no se le mencionó están todos el hermano Carlito Guevara el el distrito tres que va a venir los tres días gloria al Señor bendito sea el distrito tres de Santa Clarita de Inerfli la frontera amén ahí estamos me notifican por acá que tenemos la grata visita de un hermano y amigo que nos visita desde Gaysfunk Colorado hermano Juan ¿dónde estás hermano Juan? ponte de pie Dios te bendiga bienvenido hermano Juan Reyes gloria al Señor un hombre que está ahí todos los días con el mensaje de nosotros trabajando la obra lo que Dios nos da ahí iglesia nos ponemos paraditos en el nombre del Señor y aquí cumplimos el mandamiento orar unos por los otros nosotros los pastores incluyéndome como pastor de esta iglesia local por la cual estamos agradecidos y les decimos a todos bienvenidos necesitamos que oren por nosotros pero a la vez nosotros vamos a orar por ustedes ninguno de los pastores que estamos acá va a pedir por ellos ahora va a pedir por ese pueblo que está ahí porque ese pueblo está pidiendo por nosotros así cumplimos la palabra orando unos por los otros Padre en el nombre de Jesús extendemos nuestras manos sobre ese pueblo sobre ese pueblo maravilloso pueblo que tú has comprado con tu sangre al cual pertenecemos nosotros también somos un miembro más de ese cuerpo pero con el privilegio de estar encargados de estas obras ahora nos depositamos en tus manos con ese pueblo por el cual también nosotros intercedemos en oración pidiéndote que tú seas protegiendo a cada siervo a cada sierva cada hombre cada mujer cada niño que tú sabes Señor que te teme que te alaba que te adora que tú has salvado que te sirven de corazón reprendemos toda enfermedad sobre sus vidas reprendemos todo aquello que causa tristeza en sus corazones dolores en sus cuerpos escasez en sus hogares ahora Señor ese pueblo será bendecido como ellos desean que nosotros también lo seamos yo sé que tu bendición está sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret santificamos ese pueblo en tu nombre y en tu palabra por tu Espíritu Santo y deseamos que todas las bendiciones necesarias sean derramadas sobre ese pueblo desde las sanidades milagrosas hasta aquellas cosas tan insignificantes pero necesarias en nuestra vida tú serás el proveedor el doctor y el Señor por excelencia de este pueblo en el nombre de Jesús bendice a ese pueblo el cual también Dios mío te ha dispuesto a ofrendar para tu obra porque viene ese momento en el que depositaremos una ofrenda voluntaria Señor para el desarrollo de tu ministerio evangelístico en la tierra en el nombre de Jesús bendecimos Señor amado a ese pueblo que es el que sostiene esta obra con las bendiciones que tú le das a ti que sea Señor la gloria por los siglos de los siglos y la iglesia dice amén dando gloria a Dios se sienta y los hermanos pastores pasan a sus sillas gloria al Señor bien vamos esta tarde a dejar a los hermanos del dúo quienes estarán ministrando los coros para la recolección de la ofrenda su ofrenda tiene que ser voluntaria amén aquí no hay pactos no hay siembras aquí no hay manos si no a Dios y si Andy no quiere también a Dios es lo suyo es suyo usted hace con lo suyo lo que usted quiera pero si usted lo hace de corazón por la Biblia yo le digo Dios lo va a bendecir así que de nuestros hermanos y allá al dueño en la casa hay que ponerle impuestos gloria al Señor bueno tenemos a Freddy Molina con nosotros que es el presidente del distrito dos pero como él vive acá pues aquí está gozándose y mañana viene la iglesia gloria al Señor Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad y nos da seguridad con Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción para beber y así saciar mi pobre corazón me libertó me libertó me libertó me libertó me libertó en las cadenas me libertó Era una escalera a la que me corría Era una escalera a la que me corría A un que me bajaba, a un que me subía A un que me bajaba, a un que me subía Quiero verano de Dios, quiero verano de Dios Quiero verano de Dios a la que me corría Quiero verano de Dios a la que me corría Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor, me puede bautizar. Yo sé que es Cristo, me puede bautizar. Yo siento en mí, a un Cristo de poder. Yo siento en mí, el Espíritu Santo. Que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerá, vencerás. Venceremos en el nombre del Señor. Libre, tú me insistes, libre. Tú me insistes, libre. Libre, Señor. Rotar fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón libre. Tú me insistes, libre. Tú me insistes, libre. Libre, Señor. Señor, rotar fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Jesús está aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levanta Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levanta Se levantó, se levantó que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó que de la tumba se levanta Dios me bendiga a todos esta tarde Gloria a Jesús Yo tengo un Cristo de poder Gloria a Dios Bueno, los tres que tienen Cristo de poder, ¿quiénes son? Cuatro, por allá tres, por allá dos, por allá gloria al Señor Somos varios, aleluya Bendito sea Dios Qué bueno que tengamos un Cristo de poder y que sea el mismo El mismo Cristo Y algunos buscan un negro del Picacho de Tegucigalpa O de Tipula Pero tenemos a un Cristo, hermano, indiscutiblemente incomparable Es que Platicábamos con el hermano Luis Acuña Que muchos lo están dejando a él como un predicador muy anticuado Que todavía habla de apocalipsis Que no habla de nuevas revelaciones De abriendo cielos ¿Verdad? Decretando bendiciones Haciendo llover oro Y le digo yo pues Este Aquí tenemos un puñado de anticuados Que todavía queremos la Biblia como Regla de fe Y esa es la palabra que nos da vida Y no nos gustan los entretenimientos Así que por aquí tiene un remanente en Oriente Que todavía Escucha palabra de Dios Para mí es grato Dejar con nosotros A nuestro hermano evangelista, escatólogo Nuestro hermano Luis Acuña Que trae la palabra del Señor Y nos gozamos juntamente con él Dios le bendiga Gloria a Dios Que el Señor los bendiga ricamente en esta tarde A su nombre Dios les bendiga pastores Aquí presentes Dios te bendiga varón del sonido Dijo que no eras pequeño Dios les bendiga a cada uno Los que están acá Para mí es un gozo Una alegría Junto al pastor José David Virafuentes Estar contento de poder haber entrado a este país Después de tanto lío y tanta pandemia Y tanta cosa que el diablo se había inventado Y nos cerraron puertas por todos lados Que no podíamos entrar por ningún lado Y muchos de los que están acá saben Y no lo digo por alabanza Pero amo este país He viajado de extremo a extremo Y me he gozado Me he gozado Desde el amatillo Hasta la achadura Me lo conozco casi todo Menos cabañas Y me gozo cada vez que vengo acá Porque veo esa unidad Del pueblo Ese corazón Que solo Alaba y glorifica Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A su nombre Póngase de pie Ahora su Biblia En el libro de Apocalipsis Y busque el capítulo 2 Y compártala con la que está al lado suyo Y si no tiene Biblia Compártala Hacer que sea el que tiene una Biblia Y el que no tiene Biblia Compre una Se acabaron los aménes Mi alma te alaba Señor Y este hombre Donde usted lo ve ahí David Vira Fuente Ama a la Argentina Él se va allá a comer asado Milanesa Y todo un poco Y a mí me encanta venir aquí Y me gozo Y disfruto cuando estoy aquí Apocalipsis capítulo 2 Versículo 1 Cuando lo tenga pueblo Me grita con un amén Amén Y la palabra Dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Escribe el ángel De la iglesia En Efeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete escandereros De oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu árduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen ser Apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentiroso Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Acá vienen los problemas Que has dejado Tu primer amor Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres Arrepentido Pero tienes esto Que aborrece Las obras de los nicolaitas Las cuales yo También aborrezco El que tiene oído Oiga Lo que el espíritu Dice Al vecino No se le escuchó Dijo Cuando él dice Tres o cuatro Dijeron O cinco o seis El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice A los parientes A las iglesias Al que venciere Le daré a comer Del árbol De la vida El cual está En medio Del paraíso De Dios Cierre sus ojos Ahí donde está Dios Gracias Por haberme permitido Entrar a esta Maravillosa tierra Gracias Dios Por este día Maravilloso De vida y salud Gracias por el aire Que podemos respirar Y en esta tarde Dios de gloria Tomamos autoridad Y en el nombre De Jesucristo Atamos Al brujo mayor De este lugar Atamos A la bruja mayor De este cantón En el nombre De Jesucristo Pedimos que tus ángeles Acampen alrededor De este lugar Dios de gloria Habla Habla a través De estos parlantes Hasta donde llegue Habla a través De la red cibernética Llega A multitudes De hogares Dios mío Llega A corazones Inconversos Llega A los descarriados Que están por ahí Dios de gloria Y en esta tarde Mientras tu palabra Es predicada San enfermos Liberta Endemoniados Bautiza Con el poder De tu Espíritu Santo Y al concluir Este servicio Salgamos de este lugar Distintos Y diferentes Para la gloria Y para la honra De tu nombre Amén Y amén Y a su nombre Y le diría Que no se escuchó Casi nada A su nombre Tome su asiento En esta tarde De mi amado hermano Y les voy a pedir Présteme su atención Vamos a empezar A hablar Acerca de la primera Iglesia Localizada en el Asia Menor Que el Cristo De gloria Le envía La primera carta Hablar del apocalipsis Sin duda alguna Alguien me dijo Es un tema difícil Es verdad Dividido en tres partes Apocalipsis Las cosas que eran Las que son Y las que han de ser Después de esta Y en esta tarde Nos enfocaremos En las que son En lo que está Aconteciendo ahora En el mundo entero Y la historia Hablar de esta iglesia Hay gente que cuando lee Todo el apocalipsis Y dice Oiga Solo siete iglesias había No Cuando estas cartas Fueron escritas Se cree que había Más de 130 iglesias Dentro del Asia Menor Hoy La Turquía Y gran parte De otros países Alrededor Y amado hermano Cuando esta palabra Llegó Sin duda alguna La situación estaba Bastante caótica Porque Efeso Una ciudad cosmopolita Portuaria Se hablaban más de siete idiomas En aquel lugar En aquel entonces El mercader Las rutas Venían a dar allí La economía Una economía floreciente Grande y fuerte Una ciudad Que cuando tembló Y prácticamente La ciudad fue destruida Cierta provincia romana Nunca Le pidieron un solo centavo A los emperadores Jamás Se levantaron La economía Que era fuerte Era poderosa Tenían como moverse Aquella gente Una ciudad Plagada De una idolatría Como usted no se la puede llegar A imaginar Diosa Diana Ocupiaba Allí El lugar Latente De su templo Y su templo piramidal Construido allí Al frente La puerta principal Siete senos de mujer Cubrían aquel templo Simbolizando Lo que era el poder Y la totalidad Del pecado Y de la inmoralidad Regido Por sacerdotisas Prostitutas En aquel momento Mujeres que manejaban La situación Uno dice Y se han hecho estudio Incluso Han intervenido Economistas Mi amado hermano Para aportar su idea Y su opinión El dinero Dentro de lo que se conoce Como la mercadotecnia marítima Que entraba En aquel lugar Jamás Le podría proporcionar Aquella ciudad El beneplácito De tener una economía fuerte Si fuera el día de hoy Las mejores escuelas Primarias Secundarias Y universidades Los mejores hospitales Todo No Era imposible Que esas ganancias Viniendo Del campo marítimo Y la transacción De las mercaderías Ahí Pudiera levantarse Con todo eso Había algo Detrás de todo esto Y dentro de eso La inmoralidad La corrupción Que había En aquel momento Hacía que el dinero Pueda crecer Y crecer Cada día más El imperio Que manejaba Aquella ciudad Prácticamente Era la prostitución Los padres Mandaban a sus hijas A trabajar En ese nefasto Negocio Más antiguo Del mundo Los maridos Mandaban a las mujeres A trabajar En ese tremendo negocio Y eso Hacía y generaba Un ingreso económico Fuerte y poderoso Y sabe que El dinero Que se ganaba De ahí Prácticamente Se cree Históricamente Un 20% Iba a parar Al templo De la diosa Diana Diana era considerada Como la diosa Grande de los Efesios Ahí no solamente Estaba ese templo De Diana Había otros tipos De religiones Que rodeaban Sectarismo Por todos lados Y un día El evangelio Del Cristo De Gloria Aterriza En esta ciudad Pablo Venía en camino Y entra A la ciudad Y ve un tremendo Cartel Que dice Al Dios No conocido Y Pablo dijo A ese Dios Les vengo A predicar A todos ustedes Y él entró A predicar ahí Y no fue Nada fácil Una ciudad Sumergida En la idolatría El paganismo La inmoralidad Y que venga Una persona Y que te diga Que la autoestima Puede cambiar Que se puede levantar Que los matrimonios Se pueden restaurar Que puede haber Un cambio Que podemos dejar Esa inmoralidad De costado Y empezar a glorificar Al Dios de Gloria Y que puede restaurar Verdaderamente La vida De las personas Eso incomodaba A la religión Eso incomodaba A los hombres Que estaban Dentro del sectarismo En aquel momento Entonces mi amado Ahí entra este hombre Y se queda a vivir Durante tres años consecutivos Luchó Peleó Predicó Cuando terminó De predicar la palabra Mi amado hermano Un buen día Viendo que el alboroto Era tan grande Que los negocios De vender las vírgenes Los santitos Y demás Los escapular Y todo lo que había Por ahí Lo sacaron Lo apedrearon Lo apalearon Lo dejaron muerto Fuera y en los límites De la frontera De aquella ciudad Y la gente Dijeron Los matamos Lo acabamos A este hombre Y ahí quedó Pero el hombre El tercer día Se levantó Como pudo Siguió caminando A pesar de los grandes dolores Y entró en otras ciudades Y siguió Predicando El evangelio De un Cristo De poder Si puede Grite un gloria a Dios Casi llegamos Al toldo Que está ahí Tapando esto A su nombre Ahí vamos Mejorando Llamado Los críticos De hoy Y los críticos Antiguos También Y la escuela Conocida como La escuela De alta crítica En teología Llegó a decir Que Pablo Simple y sencillamente Había fracasado Porque cuando uno Estudia los números Dentro de la vida Del apóstol Pablo Encontramos que En 37 años De ministerio El hombre Logró levantar Más de 300 iglesias Aproximadamente Se cree que el número Fue entre 500 a 550 iglesias En 37 años De ministerio Ese sería El número final La ciencia Que estudia Los porcentajes Dicen Este hombre Tardó mucho Y hoy Los mentados apóstoles Dicen Yo puedo más que eso Te levanto De 10 a 20 iglesias Y en un año Te puedo levantar Arriba de mil iglesias Bien Vamos por parte Primero Para ser apóstol Usted le debería llegar A las suelas De los zapatos Del apóstol Pablo Un hombre que Nació en una cuna De clase media alta Un hombre con una Influencia judía Y romana Se dice que hablaba 5 idiomas Estudió Teología Y derecho legal A los pies De un maestro Importante Gamaliel Y el hombre Se gradúa Obtiene los diplomas Roma lo vio Como una herramienta Importante Él dijo Este tipo Nos va a servir Para acabar Con el evangelio Para acabar Con los evangélicos Para borrar El evangelio Del mapa Y lo levantaron Le entregaron Los poderes Los salvoconductos Y le entregaron Más de 100 hombres Para ir De pueblo En pueblo Ciudad En ciudad Y donde encontrara Una iglesia evangélica Barrían con todo El primero que agarraron En la calle Fue Esteban Y a ese lo apedrearon Y el hombre Mi amado hermano Con una sonrisa Seguía y seguía Hablando Del Cristo de Gloria Mira para arriba Y dice Veo los cielos abiertos Y veo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y ahí siguió la carrera Y siguieron buscando A cuanta gente Encontrar en el camino Y en ese camino A Damasco Que iba a aniquilar A la iglesia Se le apareció El Cristo de Gloria Y le hace así Lo llama Lo transforma De un gran perseguidor En un gran predicador De la palabra Y Dios lo levanta Lo unge con el poder Del Espíritu Santo Y el hombre En treinta y siete años De ministerio Mi amado hermano Este hombre logra Hacer tres viajes Importantes Cruzar los Montes Tauros Allá en Turquía A más de seis mil metros De altura Cuarenta grados Bajo cero Al hongo de burro O camello A ambos animales Diestros para poder Caminar dentro De lo que es Las montañas Allá arriba Ante la falta de oxígeno Y la presión De las temperaturas bajas Por ahí pasó El apóstol Pablo Y fue fundando Iglesia Levantando ministerios Levantando hombres Y mujeres de Dios Que podían creerle Y servirle Al Cristo de Gloria Nunca se quedó quieto El hombre Mi amado Estaba acostumbrado A vivir en escasez Y en muchedumbre Estaba acostumbrado A vivir en ambas situaciones Pero él siempre miraba Para arriba Él siempre pudo observar Que mi amado hermano El llamamiento Venía desde ahí arriba Es por eso que cuando Leemos a Colosé Él se dice Me olvido de todo lo que queda Por detrás Claro Él en ningún momento Se puso a pensar En las garroteadas Que les daban Mirándolo hacia atrás Un día voy a volver Y voy a volver Con un machete Un corvo Y los voy a filetear No Él dijo Me olvido de lo que queda atrás Sigo ese blanco Y ese blanco Es el Cristo de Gloria El Rey de Reyes Y Señor de Señores Bendito es el nombre del Rey Sabe Este hombre Trabajó Luchó Entró a esa ciudad Levantó a la iglesia Y cuando lo sacaron La historia dice Que la iglesia Tenía Aproximadamente Unos 60 A 70 personas Ahí adentro Esa iglesia Más o menos Entre el año 70 Después de Cristo Empieza a crecer Se empieza a fortalecer En la tormenta Y empieza a sacar Misioneros A la sea menor Y amado hermano A mandarlos Uno detrás de otro A predicar El Evangelio Del Cristo de Gloria No era fácil No era fácil Porque el Imperio Romano Cuando Pablo Se dio vuelta Lanzó todos los dardos Todo el arsenal Que tenía Para acabarlo a él Para acabar Al pueblo evangélico Y nunca lo pudieron hacer Porque lo que es de Dios Va a permanecer Lo que es de Dios No lo va a borrar nadie Del infierno Ni los políticos Nadie Se va a seguir Alabando al Cristo De Gloria Se seguirá predicando Esta palabra Le guste O no le guste Y no se escuche A su nombre Mira que nos están Escuchando En diferentes países Que usted no se imagina Holanda Hay salvadoreños allá En Tokio Hay gente De San Vicente Viviendo lleno Están escuchando Así que cuando Den Gloria a Dios Levante esa mano Viene arriba La iglesia Esa Gloria A Dios Bendito es el nombre Del Rey A su nombre Gloria Y claro La iglesia empezó A trabajar Y 30 años Más tarde Llamado hermano El Cristo de Gloria Entra en acción Y le dice Escribe Al ángel De la iglesia Le dice a Juan En esa pequeña isla Frente de Turquía Patmos Cuando Domiciano Lo mandó ahí Y le dijo Te morirás De hambre Tus hermanitos Nunca te van a venir A ver Perecerás Y no sabrás Nada de nada Pero ahí entra El Espíritu de Dios Lo levanta Y el Cristo de Gloria Empieza a hablar con él Y le dice ¿Sabes qué? Escribe La carta A Efesio Y comienza diciendo Escribe Al ángel De la iglesia Empieza por el líder Empieza por el pastor Y de ahí para abajo Empieza a barrer Parejo Y le dice Y le presenta los títulos Yo soy Y habla El que anda en medio De los siete escandeleros De oro Exhibe ese título Que es Mi amado hermano Presencia de él En lo que dijo David Si me voy ahí arriba Ahí está él Si me voy debajo De la tierra Ahí está él Si me voy a lo profundo De la mar Ahí está ¿A dónde huiré? ¿A dónde me esconderé De su espíritu? Él está aquí en esta tarde Él está ahí Hablando en la radio Él está ahí Al lado de esa televisión Que estás mirando ahora Él te está viendo Él sabe Dónde estás parado Él sabe Cómo está tu situación Él conoce todo Dios No necesita Ningún lengua larga Que le vaya a decir nada Dios te conoce De arriba De arriba Abajo Bendito sea El nombre del rey A su nombre Y le dice Escribe al ángel De la iglesia Y le empieza A dar los detalles Conozco tus obras Eres bueno trabajando Eres buen chofer Eres buen chofer Manejando el autobús De la iglesia Los lleva Los traes Eres un buen sonidista Eres un buen diácono Eres un acomodador De gente excelente El contador De la iglesia Oh Lleva los libros Bien fiscalizados Que maravilla En una asamblea Esa iglesia Saca el primer lugar Lo tenían todo Le podían dar un micrófono A cada uno de ellos Y los testimonios Eran tremendos Esa gente había pagado Los precios más caros Mi amado hermano Porque se paraba Alguien en la puerta De la iglesia Lo miraban Y decían Ese es un juda Viene a robar A destruir la iglesia Y los sacaban corriendo Y venía otro Y decían Ese tiene sed De Dios Ese discernimiento No se consigue Tirado en una maca Panza arriba No Se consigue De otra forma De rodillas Clamando Al rey de reyes Y señor de señores Ese discernimiento No se consigue Danzando Bailando En las iglesias No, no, no Eso se va a conseguir De rodillas Delante del rey De reyes Y señor de señores ¿Cuántos pueden decir Amén en esta tarde? Amén Y a su nombre Amén Y amados El Cristo de Gloria Le pasa revista Y diciéndole Como diciéndole ¿Sabes qué? Conozco todo lo que han hecho Lo han hecho bien Lo siguen haciendo bien Pero hay un pequeño problema Han perdido El primer amor Y claro Cuando uno dice Perdió el primer amor Las preguntas surgen Son muchas Porque cada vez Que cuando nos reunimos Con los evangélicos Lo primero que hablamos El rapto de la iglesia Las bodas del cordero Pero para una boda Tienes que estar Enamorado Y si no Pregúntele al novio El novio Anda enamorado La novia peor Porque el novio Le habla en poesía A la novia Y la otra Anda en la luna Sí Y ese es el romance Están enamorados Hablan horas Y horas por teléfono No importa el clima Lluvia Calor Frío Lo que sea Están enamorados Quieren estar juntos Estás enamorado De Jesucristo Amén Buena pregunta ¿Verdad que sí? Se aproximan Las bodas del cordero Y pronto Mi amado hermano Veremos Al rey Venir con millones De ángeles Esas sonaron De la trompeta Mi amado hermano Pero hay un detalle Solo Los enamorados De Jesucristo Ascenderán Hacia arriba Amén Ascenderán Hacia arriba Los enamorados De Jesucristo Porque es una boda Que va a ser ahí arriba Amado hermano Eso es una realidad Y hoy en día El romance A nivel mundial Vamos a hablar De la iglesia evangélica Se ha perdido Mira lo que está pasando Allá afuera Todo está yendo Cuesta abajo Todo está yendo Cuesta abajo La gente De sana doctrina Las iglesias De sana doctrina Son cada vez menos El reducto De hermanos Que le aman Al Cristo de Gloria Cada día Son menos Lo que decía El pastor David Viera Fuente Es verdad A mí me han dicho De todo Sigue predicando Así te vas a morir De hambre Sigue predicando Así la gente Se va a ir Porque asustas A la gente Con ese libro No importa Seguiremos Hablando De Jesucristo Porque aquí hay gente Que no se asusta Amén hermanos Aquí hay gente Que le gusta Amar Al Cristo de Gloria Vamos por los números Tenemos En el mundo 35% De católicos Y embajados Hay un 40% De musulmanes En ascenso Pero hay Un 25% Estancado De evangélicos En el mundo Ente Empecemos a sacar Los números Y dispersarlo Número 1 Ese 25% Vamos a convertirlo En un 100 ¿Sabe lo que se dice? El Instituto de Religión Y Democracia En Washington Que son unos paganos Ellos hacen un censo Cada dos años Y lo publicaron Y ellos dijeron Si hoy Suena la trompeta Como dicen los evangélicos De ese 25% Solo un 3% Sube para arriba ¿Dónde estamos parados Usted y yo? Solo un 3% Subiría hacia arriba De ese 25% En el censo Que se hizo Se les preguntó A miles de personas Evangélicos Presbiterianos Bautistas Pentecostales Lo que tú quieras Lees la Biblia Algunos dijeron No sé ni lo que es la Biblia Otros dijeron La leo cada tanto De vez en cuando Un 4% De ese 25% Dijo La leemos todos los días En voz alta Capítulo por capítulo Un 4% A nivel mundial Eso Es una vergüenza Porque es el evangelio De la comodidad Es el evangelio De la prosperidad Donde hoy en día Tenemos que empezar A mirar Los pasajes fuertes De las escrituras Que dijo Jesucristo Mi venida Vencerá Como en dos Situaciones En dos características Número uno Como en los días De Noé Mirar los días De Noé Parranda Borracheras Infidelidades Fiestas Tirando dinero Deportes Lo que quieras Dándole el gusto A la carne Mire el mundo Por encima Hoy Como se ve Es lo que dijo El Señor Jesucristo Mi venida Será Como en los días De Noé Y Noé el viejo Armó el arca Lo clavó Le puso la puerta Y le gritó a la gente Y les dijo Un día Va a llover Y la gente Lo odiaba ¿Por qué lo odiaba? Porque mi amado Póngase en los zapateros En los zapatos Del carpintero Cerrucho Martillo Clavo Amado Dos, tres de la mañana Clavando Cerruchando La gente Lo odiaba Lo odiaba Hoy por hoy La gente No le gusta A la iglesia No le gusta Porque los locos Nos juntamos A cantar Y cantamos En voz alta Y adoramos Al Cristo De gloria En voz alta Y oramos En voz alta Y lloramos De agradecimiento Al Rey De reyes Y Señor De señores Si ese aplauso Es para el Señor Con todo el corazón Por favor Gritele un gloria A Dios Bien fuerte Allí en el medio A su nombre A su nombre Gloria Y en esa situación Del mundo Está la iglesia Evangelica En el día Actual Se va metiendo Al viejo Egipto Una pachanga Por allá Una parranda De este lado Una fiestecita Que celebramos En la iglesia Pastor al cabo Es inocente Y empezamos A meter Todo Viejo Lo que en algún Momento Constantino Le dio el poder A la iglesia Católica Apostólica Romana Y apareció Hermano Todo La lista Es larga Que si una quinceañera Que si una boda El que te dice Oiga Que la moda No se puede vestir De blanco La muchacha Si la muchacha Se puede vestir De blanco Viejo Verde Azul Rojo Negro Si quiere A la suegra La podemos vestir De amarillo Fresente Si quiere Bonita Se va a ver La vieja Pero no importa Sabe que La única Que se va a vestir De blanco Sin mancha Y sin arruga Es esta novia Que está aquí En esta hora Contrada y llamada Con la sangre Del Cristo de Gloria Y a su nombre A su nombre Y todo se va infiltrando Dentro de nuestras iglesias Y se va viendo El aspecto carnal Cómo se mueve En una forma increíble Donde vemos Mi amado hermano Las aberraciones Más terribles Yo veo pastores Que celebran Sus aniversarios De matrimonio Me contaba El pastor Viera Ahí en Tennessee En una iglesia El pastor No tuvo mejor idea Que bailar El vals De los 25 años Casado Arriba del altar Una abominación Una aberración Delante del Dios de Gloria Ustedes vieron Pasó el mundial Y ganó El país Sin duda alguna Que no tenía Que haber ganado Argentina Llamado Pastores De iglesia Jugando a la pelota Arriba del altar Con las camisetas De los equipos De fútbol Con los números De los mejores jugadores Y en vez de cantarle A Dios Le cantaban A la misma carne En el universo En ese momento Se santificó Para adorar Al Dios de Gloria Eso es Abominación Delante del Dios De Gloria Porque un templo Evangélico Que se consagra A Dios Ahí ni el mejor Político De esta tierra Puede subir Ni se puede sentar Allá arriba Porque es un lugar Preparado Para el Padre Para el Hijo Y para el Espíritu Santo Pierden el romance Con Cristo Y entran En una rutina Y cuando hay rutina Todo se viene abajo Alguien me dijo Oiga Y como es el primer amor Le dije Mira una pareja En la calle Si están conversando Son novios Si están peleando Es marido y mujer Claro Porque ya la rutina Entró Yo me acuerdo De mi papá Cuando tenían ya 40 años Casas Traba una puerta A los gritos ¡Está la comida! Y cuando iba a la cocina Le decía ¡Trajiste el dinero! Y eso Está pasando hoy En muchas iglesias Rutina Donde la gente llega Y se arrodille a orar Y póngale el oído Escúchenlo Señor Dame carro Dame casa Dame auto Y pobre de ti Que no me lo des A corte Vamos a ver Presionen Al Dios del gloria Pero el enamorado De Cristo es diferente ¿Si o no? El enamorado de Cristo No hay que decir Hermanito Venga a la iglesia Viene Hermanito Cante más alto Canta a todo pulmón Bendito sea el nombre de Dios Él se goza con la palabra Venga fuerte Y se goza Con el mensaje Que viene desde arriba Él lo siente En su corazón Bendito sea el nombre de Dios Él no tiene que ver El rostro del hermano En la iglesia En la cara de mi hermano En la cara de mi hermana En el rostro del rey De reyes Señor de señores A su nombre Pero la gente Que está en la rutina Va a la iglesia Por deporte Está ahí adentro Y usted lo mira Están con los celulares Compartiendo texto Riéndose los chistes La juventud de hoy La juventud de hoy Miren a algunas iglesias A la fuerza van ¿Por qué? Porque están pervirtiendo El sistema espiritual Empiezan a cantar Canciones Que mi amado hermano No saben Si les cantan Al hombre A la mujer A Dios O quien sabe a quién Los cantantes cristianos De hoy Se han dado vuelta Empiezan Empezaron al espíritu Y están en la carne profunda Hoy Se creen los mejores Los grandes artistas Los que quieren el aplauso El billete Los que quieren el oro Y el moro Son gente Que mi amado hermano Empiezan a cantar Y se creen Que es la mamá de Tarzán Nadie les puede sacar una foto Nadie se puede rimar a ellos Me dice Alguien Me dijo No tienes que considerar Que son famosos Le dije Yo solo conozco A tres famosos Padre, Hijo y Espíritu Santo Que merecen toda gloria Y toda honra Bendito sea El nombre del Rey A su nombre Me gustan las alabanzas Que se canta acá Me gusta el dúo Como cantó Alabanzas que llegan A la presencia Al Dios de Gloria Al Rey de Rey Y Señor de Señores Son alabanzas Que no hace falta ni orar Porque cuando ellos Están cantando La gloria de Dios Se mueve Hay sanidad Hay liberación Hay bautismo En el Espíritu Santo Bendito sea el nombre De Cristo Jesús Veo gente callada Pero ahí van A su nombre Y entonces Claro Todo eso Se va dando vuelta Se va dando vuelta Y empezamos a ver Que ya La iglesia Empieza a coquetear Con el mundo Empieza a coquetear Con las religiones Y que no hay Ningún problema Que todo está bien Y empieza La tolerancia A falsas doctrinas Al ateísmo A las inmoralidades Al politeísmo Dentro de la iglesia Y eso Va arrastrando A un cadalso De la iglesia Y cuando se reúne Atrasada en el tiempo Y la moda Y la moda Empieza a entrar A las iglesias Y va modificando Todo el sistema Que antiguamente Usted y yo Conocimos Donde la gente Viene Mi amado hermano Pareciendo un carnaval Disfrazado A la moda De este mundo Y el Cristo de Gloria Fue clarito Primera de Juan Capítulo 2 Del 14 al 17 No veis Al mundo De las cosas Que están en el mundo Esto habla De esa vanidad La vanidad Que sin duda alguna El diablo Le presenta Al universo La trampa Para que el ser humano Caiga Y acepte Esa realidad Infernal Y se meta Dentro de la iglesia Y se produzca Mi amado hermano El movimiento De un espíritu Jezabélico Dentro de la iglesia Para destruirla Y acabarla Iglesia Abra los ojos En esta tarde Abra los ojos Y mire para arriba Mire para arriba No importa que te digan Anticuado No importa que te digan Que te quedaste en el pasado Cristo no es pasado Cristo es presente Él es ayer Él es hoy Seguirá siendo mañana Y seguiremos adorando Y glorificando Ese nombre poderoso Seguiremos leyendo La Biblia Tal y como es Y seguiremos abrazando La serra doctrina Tal y como es Bendito sea En nombre de Jesucristo Y a su nombre Ese romance Cuesta Será como en los días de noche Dos Será como Sodoma Y Gomorra La homosexualidad Según punto Que la gente lo alaba Lo aplaude Mira un romance Hombre, hombre Lo felicita Mujer, mujer Lo felicita Cientos de países Legalizaron La unión Del matrimonio Igualitario Cristo dijo Mi venida Será como en esos días Y lo estamos viendo Y en muchos países No puedes ni señalar Ni hablar Incluso predicar En contra de ellos La censura Ha llegado a un nivel Tal Que mi amado Y de aquí Al 2030 Mi amado Van a ser años Difíciles Para este planeta tierra Difíciles Para la iglesia Y este año en curso Va a ser uno de los años Más difíciles Que al ser humano Le ha tocado vivir Sobre el planeta tierra Pero como iglesia Tenemos que abrazar El trono de la gracia Abrazar el trono de la gracia Porque se vienen Situaciones caóticas Difíciles Y también Mi amado hermano No faltó Dos o tres Deficientes mentales De algunas iglesias Que dijeron La iglesia va a pasar Por toda la tribulación Y dijeron La iglesia va a sufrir La iglesia va a ser perseguida Y le vamos a ver la cara Al anticristo Todo lo que sea Déjeme decirle algo Y se lo digo ya La iglesia no le va a ver Ni un microsegundo De la cara Al anticristo La iglesia no va a saber Nada Desde el comienzo De ese gobierno Porque la iglesia Antes Antes Va a ser levantada Hacia arriba Con destino Hacia el reino No sé Yo pensé Que iban a estar En muriados Que le iba a aplaudir Con todo su corazón Y eso es así Fíjense que cuando no es Habló Y les predicó Mi amado Cuando vino el diluvio Mientras él estaba predicando No Cuando el viejo entró Las puertas se cerró Y Dios le estampó un sello A la puerta Empezó a llover Y la gente corrió Y sabe que No le dijo Damas y caballeros Lo siento Lo que Dios abre No lo cierra el hombre Y lo que Dios cierra No lo abre el hombre Y se inundó El planeta tierra Y pereció Aquella generación El juicio En Sodoma y Gomorra Cuando cayó Mientras estaban ellos ahí No El ángel de Jehová Le habla A Lot Y le dice Huye Y se va A una ciudad cercana Y cuando entra En esa ciudad cercana El juicio Desciende Y no quedó Uno En pie En aquel lugar La iglesia está aquí Y sabe que Es la piedra En el zapato Para el infierno Y Dios no va a hacer nada Mientras esta novia Siga predicando Y hablando De Jesucristo Mientras sigamos hablando Del Rey de Rey Y Señor de Señores Dios no va a hacer nada Así que vecino Deje la religión Y venga a Jesucristo El amigo que está aquí En esta noche Deje las drogas El vicio Deje los amigos Porque los amigos No sirven para nada Los amigos están con uno Cuando hay billete En la barra Pero cuando no tienes dinero Desaparecen todos No quedan Nadie El único amigo Es Cristo Jesús Así que le animo A venir a Cristo En esta tarde En esta noche ¿Por qué? Porque el asunto Se está poniendo Cada vez peor Y la humanidad Está entrando En un callejón Sin salida En estos momentos Vendrán crisis Vendrán hambre Vendrán desolaciones Al planeta Y va a ser zaranda A nivel mundial ¿Para qué? Para limpiar la iglesia ¿Por qué? Porque en la iglesia Hoy en día Hay gente que viene Pero está como El hijo pródigo El hijo pródigo Se fue a una provincia apartada Una medida circunstancial Hay gente que está en la iglesia Pero está lejos de Dios Hay gente que está en la puerta De la iglesia Pero está lejos de Dios Él no quiere que estés lejos Él quiere que estés adentro Que estés en Cristo Que estés en el Rey de Reyes Señoras y señores Que tenga salvación En Cristo Jesús Y mientras la iglesia esté aquí Vecino Le vamos a seguir diciendo Que usted necesita a Jesucristo No me venga con el cuento Creo en Dios El diablo cree y tiembla Nosotros temblamos Pero no creemos Hay gente viviendo En una religión La religión no te salva La secta no te salva ¿Sabe qué? Te mueres con todo y santo Te vas de cabeza al infierno Te lleva el diablo Con todo y zapato El único que te puede salvar Se llama a Jesucristo El hijo del Dios viviente El hijo del Dios viviente El único que te puede salvar Pero Una vez que la iglesia sea levantada Que la novia Sea levantada de esta tierra Mi amigo Prepárese Gobierno del anticristo Sello y marca En la mano derecha Y frente Siete años de tribulación A nivel mundial El mundo lo vivirá Y la gente dirá Los locos tenían la razón Pero los locos Van a estar de fiesta Ahí arriba Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Va a pasar como los días de Noé Van a llegar a los templos Se van a tirar ahí adentro Pastores Ustedes que tienen sus iglesias acá Van a entrar ahí Se van a tirar Y van a llorar Y van a gritar Porque eso es lo que dice De las vírgenes prudentes Y las que estaban preparadas ¿Qué cosa? Se fueron con él Pero las que vinieron Empezaron a gritar Señor Señor Ábrelo ¿Quién es? Amigo del Pastor Viera Íbamos a la iglesia De vez en cuando Íbamos a la escuela Dominical De vez en cuando Estábamos en todas las fiestas Porque donde hay fiesta Ahí van Acá en el Salvador No pasa esto Pero en Estados Unidos Tú dices El hermano Pancracio Cumpleaños Hasta el descarriado Se llenan los templos Y así es La gente viene por eso Pero el que está preparado Es el que va a ser Entonces recuerde El romance Con el Cristo de Gloria Iglesia Es importante No te descuides Lea la Biblia Cinco capítulos diarios En voz alta Todos los días Mantengan una relación De oración Mínimo Media hora Diariamente Un clamor Delante del Dios de Gloria Así está la iglesia Alabe del Dios de Gloria Con todo el corazón Predicador Tenemos pruebas Tenemos luchas Familiares Inconversos Situaciones difíciles Caóticas Mire para arriba Mire para arriba Abrácese al trono La iglesia Con todo y eso Asista a la iglesia Venga Alabe del Rey de Reyes Y señores y señores Y ahora viene la otra parte Más difícil Un enamorado de Cristo Ofrenda Un enamorado de Cristo Diezima Y se acabaron los amén Dale a Dios Lo que es de Dios Y yo le voy a decir esto Se va a venir abajo Todo Yo en Estados Unidos Se lo vengo repitiendo Ya quebraron dos bancos Importantes Ahí en California Uno En Nueva York Quebró el otro Eran dos bancos Importantísimos De Nueva York En el ámbito De la construcción El otro Silicon Valley Manejaba las compañías Como Windows Y Apple Imagínate Millones La danza La fortuna Se vino abajo Y detrás de eso Van a ir otros bancos Y detrás de ese efecto Dominó Viene la escasez En los grandes supermercados Y la tierra Va a empezar a negarse A dar su fruto Pero los que le son Fieles a Dios Ahí cambia la cosa Los que le son Fieles a Dios Va a haber hambre Ahí en la tierra Pero esta gente Va a andar bien alimentada Va a tener buena ropa Tu auto va a seguir Lleno de gasolina Y vas a seguir Alabando y glorificando Al Dios de Gloria En medio de la tormenta En medio de la dificultad El enamorado de Cristo Va a poder mirar para arriba Y levantar las manos Llamado en victoria En alto Al Rey de Rey Y Señor de Señores Podemos decir a Mengen Esta tarde A su nombre ¿Usted vio la fila De pastores que había acá? Bendiga a su pastor Regálele un par de zapatos Una camisa Una corbata Un traje Si tiene auto El pastor Dígale Préstame el auto La llave Póngasela Y si usted ve Que anda con el olor A gasolina Vayan y llenen el tanque Mírenle las llantas Si usted ve Que la llanta Le va a agarrar Un zancudo Y a Dios llanta Vayan y pónganle Cuatro llantas nuevas Me gusta lo que dice David Viera Dos o tres Nomás dijeron Amén Bendiga a su pastor Llévelo a su casa O a un restaurante A comer Estos son humildes Comen de pollo Para arriba Nada más Llévelo Y va a ser de bendición Y Dios te va a bendecir Viejo Y vas a ver Que el hambre Abrazará la tierra Pero tú te vas a levantar En alto Glorificando al rey Señor de señores Y alma te alaba Señor bendito sea tu nombre Hágalo Mi amado hermano Bendiga a ese hombre Que Dios puso en esa obra Como dice el dicho Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Así que bendíganos Ore por él Mi amado hermano Esté al lado de él Póngale el hombro En estos tiempos difíciles Miremos para arriba Y defendamos La sana doctrina Empecemos a recuperar Si usted no perdió Ese primer amor Levántese en la madrugada A orar Levántese a leer la Biblia Consagrese Congréguese Adore al rey de reyes Y señor de señores Porque el que tiene oídos Para oír Que cosa Lo que le dice el espíritu A quien Al vecino Y quien es la iglesia Quien es la iglesia Todos los que estamos aquí Somos esa iglesia Comprada y lavada Con la sangre del cordero Y te imaginas Cuando esa trompeta suene Los enamorados de Cristo Se van Que van a ver sorpresas Van a ver sorpresas Más de uno Que creía Que se hacía El cristianito Se quedó Pero el enamorado Aterriza ahí arriba Con el rey de reyes Y señor de señores Y todo esto Se va a ir al piso Políticamente hablando Económicamente hablando Y amado hermano Moralmente hablando Todo se derrumbará El único Es Cristo Jesús Y vamos a tener que Abrazarlo y permanecer Fiel Al rey de reyes Y señor de señores Usted que nos está viendo Ahí en la televisión Me dan su iPad En el teléfono Déjeme decirle algo Vuelva a la iglesia Entréguese a Jesucristo Entréguese a Jesucristo Entréguese su corazón Reconcíliese con él Empiece a asistir A adorar A bendecir A ofrendar Y es mal Hágalo Hágalo El diablo te va a poner Mil de excusas Pero tú mira para arriba Al rey de reyes Y señor de señores Podemos decir amén hermano El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Y esa iglesia somos usted Y yo Y el Cristo dentro de poco Viene a llevarse A esta iglesia que está aquí Dije esta iglesia Porque es una sola La comprada y lavada Con la sangre Del Cristo de Gloria Denle fuertes aplausos Al rey de reyes Y señor de señores Póngase de pie por esta tarde Porque aunque no lo crean Me están mirando fuego Póngase de pie Hay alguien que está aquí Por primera vez en esta tarde Vino Como amigo Déjeme decirle algo No salga de este lugar Mi amigo Sin Dios Sin fe Sin esperanzas Entréguele su corazón A Jesucristo Hoy y ahora No se vaya de acá Usted no vino Porque hay una campaña Una actividad Una agenda Alguien hizo algo Organizó Usted está aquí Porque Dios lo ama Dios lo ama Lo quiere salvar Lo quiere restaurar Y lo quiere levantar Cambiar tu corazón Sanar tu vida Por dentro Por fuera Restaurar tu matrimonio Sanarte Él Quiere Hacer algo Le voy a pedir Que mire a su izquierda A su derecha Ve un amigo ahí Agárrelo de la mano Tráigaselo Queremos orar por él Mire atrás Tráigaselo para acá Queremos orar No mire a ver Quién va a pasar No, 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 no Venga mi amigo Mi amiga Venga Salga Entra de esa silla Dios te bendiga ¿Cómo es tu nombre? Dios Mauricio Quédate aquí Ahí no más Quédate aquí Mirándome a mí ¿Habrá alguien más Por ahí que dice Predicador Yo Hay alguna amiga Por ahí adentro Que dice Mire Estoy decepcionada De la vida Venga Quiero orar Por usted Hermana Fíjese ahí Si ve una amiga Tráigasela por acá Queremos orar Por esa persona Queremos clamarle a Dios Por esa persona ¿Hay alguno descarriado Aquí en esta hora Que dice Predicador Me quiero reconciliar Con el Cristo de Gloria Este Es El momento Venga Puedo Esperarle Mucho tiempo más Pero las horas van Las horas van pasando Y yo quiero que usted venga A los pies del Cristo De mí ¿Habrá alguien por ahí Que me dice yo Este es un momento Importante Voy a pedirle a la iglesia Que me regale Treinta segundos De silencio Mauricio Usted que me está viendo A través de la Red Cibernética No tiene a Cristo ¿Sabe qué? Va a orar Junto con Mauricio Y conmigo En voz alta Ahí En su casa En donde esté En la oficina En el automóvil Vamos a orar Cierra tus ojos Mauricio Cierra tus ojos Ahí En la cámara En el televisor Y repita junto conmigo Esta oración Mauricio Cierra tus ojos Y dice así Señor Jesucristo En esta hora En esta hora Te doy gracias Por tu palabra Señor Señor Perdóname Perdóname En esta hora En esta hora Te entrego Mi corazón Señor Perdóname Te pido con todo mi corazón Escribe Mi nombre En el libro De la vida Señor En esta tarde Yo tomo autoridad Y en tu nombre Renuncio A las obras De Satanás Renuncio A la religión Renuncio Al mundo Renuncio A la carne Renuncio Al ocultismo Esta tarde Me declaro Propiedad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Señor En esta tarde Te pido Con todo mi corazón Salva A mi familia Siga con los ojos cerrados Iglesia Tráigala Tráigala por acá Tráigala por acá Ayúdame aquí David Con esta hermana Le voy a pedir a la iglesia Levánteme las manos Hacia aquí adelante Toda la iglesia Toda Porque hay fiesta Ahí arriba Ahí arriba Hay una fiesta inmensa Poderosa Tremenda Maravillosa Y vamos a orar Por estas dos vidas Aquí presentes Levante la mano Y dígale Señor Salva Perdona Restaura No escucho a nadie Para allá vamos Vamos a estar orando Ese clamor Tiene que ser oído En esta tarde Padre celestial Venimos delante De tu santa y divina presencia Dios de gloria Aquí está Mauricio Aquí está esta mujer Dios mío Que en esta tarde Rinde en su corazón Al Cristo de gloria Perdona Falla Falta Pecado Dios restaura Levanta Sana Dios de gloria Quebranta Yuz Cadena Santadura Yo no conozco la familia Pero tú la conoces Bendice su familia Bendice su hogar Ahí a través de las cámaras Nos están viendo Nos están escuchando Dios Entra en esa casa Dios mío Salvando Restaurando Bautizando Con el poder De tu Espíritu Santo Padre En el nombre De Jesucristo Te damos gracias Te damos gloria Y te damos honra Amén Puede ir con la mujer Que está por acá Vaya con él Iglesia Ahora vamos a hablar Usted y yo ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si levantamos Una mano hacia arriba Y la otra va hacia nuestro corazón? ¿Qué le parece? ¿Podrá ser eso? Una hacia arriba La otra Hacia nuestro corazón Y le podemos gritar En esta tarde A ver cómo sale esto Ojos cerrados Le podemos decir Señor Jesucristo Ni a los cables Llegamos Señor Jesucristo En esta tarde Aquí está mi corazón Señor perdóname Restáurame Lléname Señor En esta tarde Que ese primer amor Pídele En mi corazón Que ese primer amor Se mueva En mi familia En mi casa En donde me mueva El primer amor Se sienta Dios de gloria En esta tarde Te pedimos Por la república Del salvador Dios mío Llévate a todo espíritu de malicia Drogas Drogas Prostitución Corrupción Señor Esta tierra Tiemble Y no por calamidad Natural Sino por tu presencia Para la gloria En la honra de tu nombre Ahí vamos Padre celestial En esta tarde Levantamos estas manos Imploramos un clamor Ante tu presencia No escuchamos a la gente Orar ahí Dios de gloria Interviene Interviene Bautizando con el poder De tu espíritu santo En esta tarde Tocando los corazones Dios mío Rompiendo cadenas Y ataduras A través de la red cibernética Los que nos están viendo Entran en esas casas En esos hogares Sanando enfermos Libertando endemoniados Bautizando con el poder De tu espíritu santo En esta tarde Oramos por cada uno De los pastores Aquí presentes Derrama poder Unción de tu espíritu santo Tus ángeles Alrededor de cada una De esas iglesias Dios mío Derramando el poder Sacando los judas Para afuera Dios de gloria Te pedimos por el pastor José David Bielafuente Su esposa Sus hijos Sus hijas Dios mío Sus nietos Dios de gloria Guárdalos tus ángeles Alrededor de cada uno De ellos Padre Ahora Dios de gloria No podemos dejar de orar Por sanidad divina Ponga la mano Donde está Esa enfermedad Ese dolor Ahí ponga No tenga pena ninguna Ponga la mano Donde está esa enfermedad Dios Creemos lo que dice Tu palabra Tu palabra dice Que por tu Llaga Fuimos nosotros Curados Le hablamos a la enfermedad Y le decimos Enfermedad Este cuerpo Es propiedad del padre Es propiedad del hijo Y es propiedad del espíritu santo Migraña Lárgate De aquí En el nombre de Jesucristo Diabetes Desaparece En el nombre de Jesucristo Enfermedad pulmonar Desaparece Dios mío Coloca pulmones nuevos Hígados nuevos Riñones nuevos Páncreas nuevos Sangre nueva Coloca huesos nuevos Dios mío En toda esa estructura ósea El reuma La artritis La osteoporosis Desaparece En el nombre de Jesucristo Esa enfermedad cardiovascular Desaparece En el nombre de Jesucristo Dios de gloria Oramos por el que está en la casa enfermo Y no pudo venir en esta tarde Levántalo Sánalo Que venga aquí a testificar de tu gran poder El que está en el hospital Sácalo de ahí Sácalo Libre Por tu poder Padre En el nombre de Jesucristo Creemos lo que dice tu palabra Gracias Me puede levantar esa mano de derecha bien arriba Solo la derecha Solo la derecha Te pido por la economía en esa casa Dios de gloria Te pido Padre Celestial Reprendemos pobreza y miseria Abre fuentes de trabajo Al que está trabajando Aumentale su salario Y Dios de gloria Bendice esa casa En una manera especial Gracias Dios Por este momento Por esta tarde Por este predio Por la hermandad Por los pastores Amén Y Amén Ahora le voy a pedir a toda la iglesia Y cuando digo toda Hasta los que están allá cuidando los carros Las dos manos hacia arriba Lo más alto que pueda Toda la iglesia Ve a alguien que no la levanta Diga Oye, oye Levanta las dos manos Levántelas Lo más alto que pueda El que tiene tres manos Las levanta Pero vamos con el que tiene dos Podemos decir Gracias Padre Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Cristo Gracias Espíritu Santo Y a su nombre Y a su pueblo Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguiremos Y seguimos Que un fuerte aplauso al Rey de Reyes No se siente todavía Mañana estamos aquí ¿A qué hora Pastor? Tres y media Tres y media Y venga antes Porque se acaban las sillas rápidamente Y vamos a estar aquí Y el sábado Y el domingo Con seminarios para líderes En la mañana y en la tarde Y nos vamos a ir informando Y nos vamos a ir gozando Hermanos Les amo en Cristo Jesús Estoy contento De haber regresado a este país Que tanto amo Con todo mi corazón Me gozo Me gozo Con cada uno de ustedes Y ahora Les voy a dejar con el joven Le dije joven José David Vira Fuentes Gloria a Dios A su nombre Como ya dijo nuestro hermano Él está con nosotros Mañana Y el sábado Con la ayuda del Señor Si el Señor no ha venido El domingo Está la iglesia de Dios De los Mangos A las nueve de la mañana Y a las tres de la tarde Tenemos el culto Este domingo El culto del domingo Son a las dos de la tarde Acá de nosotros Pero va a ser A las tres Para darle un espacio Al hermano Luis Que se pueda Respirar un poco Para estar en el culto Con nosotros Donde tendrá Una enseñanza local Y todo el hermano Que quiera venir a gozarse Acá pues también Puede venir Gloria al Señor Así que Damos gracias a Dios Porque es la primera actividad Que nuestro hermano Luis Puede viajar al Salvador Después que le habían Estancado la entrada Por confusiones De datos Y todo eso Pero que bueno Que está allá De regreso por acá Esperamos llevarle siempre Sus oraciones Hermanos Y vamos a darle Gracias al Señor Pero antes De despedirnos De verdad quiero Recomendarle Muchas cosas Pero lo voy a decir Así rápido La salida La incorporada La pavimentada A la carretera principal Hágalas con la mayor Precaución posible Amén Que estos desvillos Están en medio De dos curvas Altamente peligrosas Los vehículos Asoman demasiado rápido Si usted no ve bien La curva Y usted se mete Puede que un carro Ya venga ahí Y usted no lo vio Entonces Con precaución Porque el enemigo Después que nos gozamos aquí Él quiere estar Haciendo cositas Por el camino ¿Verdad? Le agradezco El orden que ha habido Una de las cosas Por las que estamos luchando Es por esto Amén Que cuando el pastor dice Pónganse de pie Para hacer el llamamiento La gente sale corriendo Para las compras Para los carros Para los baños Y un llamamiento así Fracasó Así es Pero que bueno La estabilidad El orden que ha habido Ha estado hermoso Amén Gracias por atender Gloria a Dios Y por favor Si le dieron una botellita Con agua Y ya se la terminó No la deje botada ahí Hasta en los basureros Gloria a Dios Llévela y deposítenla en su lugar Es algo que tenemos que educarnos La bolsita Llévela Le da Al basurero Pregúntele a los mujeres O désela a un mujer Dígale hermano Échela usted Porque no hay el basurero Pero actan Son visibles A uno allá Y otro ahí Y se lo agradeceremos En el nombre del Señor Así que vamos a levantar También nuestra mano Al cielo Dando gracias Así se da gracias Gloria al Señor Padre En el nombre de Jesucristo Tu Hijo amado Gracias por esta bendición Dos almas Dios mío Dos almas que son Compradas con tu sangre Almas Señor Que no podemos adquirir Con oro Ni con plata Ni con todo el precio Que el mundo pueda tener Pero tu sangre Las compró En la Cruz del Calvario Ahora han sido inscritos Sus nombres Que libre la vida Dale esa perseverancia Cuídales Protégeles Y hacia la iglesia Dios mío Que también se conduce A sus hogares Cada hermano La protección De tu espíritu Vaya guiando Que no haya descuidos Remueve Todo obstáculo Del camino Así como Nuestro hermano Ebanán Que se mueve Hasta el Chiquirín Los hermanos Que van hasta Las fronteras Hermanos Que van hasta Morazán Al norte de Barrios Allá a San Miguel Chapeltique De donde quiera Que los hermanos Han venido Señor Dale la bendición De la protección Esta tarde En el nombre De Jesús La iglesia Del Señor Dice ¿Cuántos tenemos Gloria a Dios? Otra Gloria a Dios Y última Gloria a Dios Amén Salúdense unos A los otros No vayan enojados En la salida También Con precaución Los vehículos No vayamos ahí A colisionar Accidentalmente Con nadie Con cuidado Con los niños Menos En el nombre Con la luz A la luz A la luz La luz